Manuel, finalizó una importante reunión aquí en Coronel Pringles y ¿cuál es el balance? Mirá, el balance, si lo vamos a decir, un buen acompañamiento de la comunidad de Coronel Pringles. Esto está convocado, le pusimos el nombre de la multisectorial, convocado por la Sociedad Rural de Coronel Pringles, CARVAP, por Federación, que acá trabaja junto con nosotros, que a nivel nacional no, pero sí aquí, por Asociación de Productores de Pringles y por Comercio e Industria de Coronel Pringles. Todas las entidades representativas, porque están todas las entidades y el acompañamiento de la gente es por el momento que se está pasando. Acá tenemos una cosa que el tema principal es el tema del trigo. Diríamos que lo venimos hablando siempre porque está vendiendo a un precio vil, que le queda 600 pesos al productor agropecuario, así que te podés imaginar que con eso no puede hacer nada. Así que se piden en uno de los puntos la eliminación de las retenciones al trigo, al girasol, al maíz y al girasol y reducción de la soja año tras año hasta llevarla a cero. Eso es un pedido que se lleva, pero se llevan otros pedidos también, como es una movilización importante de todas las rurales a la plata, con un petitorio. Y bueno, hay varias propuestas que las vamos a llevar nosotros a Carvá y a la mesa provincial para evaluarlas y ver qué es lo que hacemos, en consonancia con todas las demás. ¿Qué respuesta hubo del sector político de Coronel Pringles? Del sector político, muy bien, porque nos estuvo acompañando el señor Intendente Municipal, profesor Carlos Oreste, siempre está acompañando al campo. Después también estuvieron todos los candidatos a Intendente, menos uno. Estuvieron todos los candidatos de la oposición, diríamos, candidatos a Intendente. Y después todos los productores y comerciantes. La verdad que nosotros tenemos que evaluar una jornada positiva y las propuestas, ya te digo, las vamos a llevar al Consejo de Carvá con todas las propuestas que hay, porque esto que se está llevando acá en Pringles se está llevando acá en toda la provincia y también en las otras provincias a nivel nacional. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias. Gracias.